Andojo Emprende En este concurso, que como decía, es súper especial, la potencialidad que puedan tener sus proyectos y si lo presentan convencidos de eso, van a llegar súper lejos. Contar con el apoyo es vital porque nos permite generar redes, nos permite mucho generar redes para fortalecer las experiencias que queremos entregar y también para conocer el ecosistema, poder conversar con las personas, ver cuáles son las disposiciones y las acciones que se quieren tomar. En ese aspecto, la fundación en particular es súper power en eso y sabe lo que quiere, tiene buenas directrices, tiene buenos ideales también. Gracias por ver el video.